...y mi batch dice Ignacio, así que es toda una mezcla de nombres. Bueno, vamos a empezar con un panel. Bueno, esta es una discusión que cada vez está tomando más espacio en las agendas. Es sobre Fair Share. Este panel se llama Actualización sobre las discusiones de Fair Share en la región y en el mundo. No solamente estas discusiones tienen o se discuten bajo el nombre de Fair Share, también están como Sending Network Party Pace o también como Cost Sharing. Para esto voy a invitar a los panelistas que van a estar presentes y tenemos dos panelistas remotos. Así que los voy invitando a Fernando Borjón nuevamente al escenario. Fernando, bueno, les voy a repetir, pero es Senior Advisor para América Latina de Access Partnership. Fue miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de ITU. Fue Director General del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones de México. Fue comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, el IFT. Y bueno, ocupó varios cargos más en espacios de gobiernos y organismos multilaterales. Rodney Taylor. Rodney es el Secretario General de la CTU, o Caribbean Telecommunications Union. Antes de ser Secretario de la CTU, ocupó cargos en el Gobierno de Barbados. Fue Director de Tecnología Digital en el Ministerio de Industria, Innovación, Ciencia y Tecnología. Jefe de Unidad de Sistema de Información y demás cargos en el Gobierno de Barbados también. Bien, Basilio Rodríguez Pérez, Presidente de LAC-ISP. Basilio también es miembro de la Junta Directiva de Abrint, que es la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones. Venido Basilio. Es fundador y actual Director de Operaciones en un ISP, un proveedor de acceso en Brasil. Y en forma remota vamos a tener participando a Alessandro Molón. Ahí lo veo. Bienvenido, Alessandro. Alessandro es Director Ejecutivo de la Alianza para la Internet Abierta en Brasil. Es profesor y político brasileño, miembro del Partido Socialista Brasileño y ex líder de la oposición en la Cámara de Diputados. Fue relator de la Declaración de Derechos de Internet en Brasil, un marco civil, que garantiza la neutralidad de la red, la protección de la privacidad y libertad de expresión en Brasil. Y tenemos también a Alejandro Adamowitz, Director Regional de Tecnología para Latinoamérica de GSMA. Antes de unirse a GSMA, Alejandro fue Director de Marketing en el Grupo Telefónica, CEO de Terra Argentina, Director de Contenidos Digitales en Telefe, y demás ocupaciones en la industria. Me voy a proceder a sentarme. Gracias. Bueno, a modo introductorio, no voy a hablar yo de esto, no los voy a cansar, ya les hice una intro muy breve, pero a modo de introducción le voy a pedir a Fernando Borjón, que tiene una pequeña presentación que nos ayude con eso. Hola, buenos días. Otra vez, si no, no están equivocados, aquí sigo. Aquí sigo. Otro tema que traemos es el tema de Fair Share en Access Partnership. Les comentaba que Access Partnership está basada en Londres, tenemos oficinas aquí en Washington, también en Bruselas. Para nosotros es un tema muy importante que tiene que ver con la conectividad, el tema de Fair Share y cómo desarrollar estas nuevas redes. Antes que nada, Fair Share es un tema antiguo que ha venido retomándose, que ha venido buscando un mayor desarrollo a raíz de una discusión que se está dando en Europa. ¿Y por qué en Europa? Porque en Europa está planteado que para el 2030 logren tener en todas las poblaciones cobertura de 5G, que en las casas, todas las casas tengan acceso a un gigabit por segundo en materia de velocidad. Hay esas metas en materia de infraestructura, que el 75% de las empresas usen cloud, que el 80% de la gente esté capacitada en materia digital. Hay una agenda digital muy clara, pública, por parte de la Comisión Europea en Bruselas, en cuanto a buscar llegar a esas metas. Ahí, pues ahora sí que, como decimos, los caballos están adelante de la carreta. Y uno de los elementos que están discutiendo es este tema de Fair Share, lo que han llamado los operadores de telecomunicaciones, la ETHNO en particular, la European Telecommunications Network Operators Association, ETHNO-A, perdón, y GSMA en cuanto a promover este concepto para tener mejor acceso a las redes, para ayudar al financiamiento de las redes. Y en Europa lo que está pasando es que los operadores han visto altamente reducidos sus márgenes, por lo cual están muy preocupados para poder llegar a las metas que les están planteando para 2030, cobertura de todas las ciudades con 5G. Cuando además vemos que 5G no ha logrado la penetración que ellos quisieran, no ha logrado el estar, digamos, ya en todos los teléfonos que están disponibles, en usar esta tecnología y cuando vienen desarrollos, como comentaba anteriormente, en materia de redes privadas. Este es uno de los elementos, por ejemplo, que maneja ETHNO-A en sus documentos, en cuanto a facilitar la inversión. No es el único. Hay otros, si mal no recuerdo, son nueve. Como tener un mercado armonizado en materia de espectro. Como reducir las barreras a la implementación de redes. Recuerden que Europa además ha sido un mercado con altos precios en materia de espectro. Y obviamente esos altos precios generan apalancamiento en los operadores y generan presiones financieras para ello. También hay la discusión que dicen, bueno, ¿quién va a querer invertir en una red cuando en esa red no se va a poder tener un alto nivel de margen? Entonces, están estas discusiones. Y en ese marco es que se impulsa esta idea de que las plataformas paguen por el servicio de tráfico que los operadores ofrecen y contribuyan a la inversión. Recordemos que las plataformas ya están contribuyendo de alguna parte en la inversión en las redes, en materia de cloud, en materia de data centers, en materia de cable submarino. Ya están ahí. Bueno, lo que quieren es que ahora haya una contribución directa a ellos. Entonces, por ejemplo, con esta que le llaman Fair Share o el Sender Party Pays, casi que es como el que manda información paga, el que manda paga. Es uno de los elementos que están buscando, por ejemplo, para promover o fondearse mayormente. A raíz de esta discusión que se retomó en 2022, 2023, el 2 de octubre de 2023 se hace un llamado por parte de NOAA a la Unión Europea para desarrollar una legislación de Fair Share para proteger el futuro digital. GSMA hace el mismo llamado palabra por palabra. La Comisión Europea lleva hoy este camino con estas fechas. No hizo el 23 de febrero de 2023 una consulta exploratoria. El 11 de octubre de 2023 publicó los resultados, sin ser concluyente en materia de Fair Share. Y ahora, recientemente, el 21 de febrero de 2024, hace una nueva consulta con documentos muy interesantes, como parte de esa información lo hice en la presentación anterior, en cuanto a un nuevo modelo de redes. Un documento muy extenso que siempre vale la pena leer y entender en el contexto de esta discusión de una agenda digital europea que busca cobertura de todas las ciudades con 5G y redes en la casa de un gigabit por segundo. Esta última consulta está abierta hasta el 30 de junio del 2024. Uno de los escenarios, que es muy amplio, es decir, el escenario 4 que se está analizando, que está en consulta, es que podría considerarse ampliar el marco regulatorio para un entorno de derechos y obligaciones equivalentes para todos los actores, considerando el impacto económico en cada uno de los actores. Ahí puede entrar el tema de Fair Share. No está escrito con sus letras, pero puede entrar ahí. En el caso de América Latina, GSMA de América Latina, que seguramente Alejandro Adamovitz va a poder explicarlo mucho mejor que yo, el 19 de febrero de 2024 se hizo un llamado a la acción para asegurar el desarrollo de Internet y el futuro digital de América Latina. Las empresas que están ahí marcadas son firmantes de este documento. Se señala que más de 230 millones de latinoamericanos, 22.8 millones de caribeños, aún no están conectados. Y ahora, por eso, llaman a facilitar esquemas flexibles de Fair Share. Señalan que esta propuesta está alineada con pronunciamientos de otras regiones y organismos internacionales. Este lo tome literal, lo podrá decir Alejandro, del comunicado que hizo GSMA. El link que pone en pronunciamiento de otras regiones nos lleva a esa otra declaración que habíamos anteriormente que se hizo en Europa. Y Europa no es América Latina. Ni hay una agenda digital en América Latina. Ni hay metas de tener cobertura de 5G en todas las poblaciones, ni conexión de un gigabit por segundo. Tiene otro entorno. En particular, Giuseppe González y yo publicamos un artículo en AES y Media que les invito a consultar en Intermedia para analizar este punto y cómo esto podría afectar la conectividad en América Latina. En fin, es una discusión muy amplia. No quiero tomar más tiempo, Miguel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Muy clara la explicación. Bueno, vamos a seguir con el panel. Les quiero remarcar una cosa. Si quisiéramos tener algún espacio de preguntas, deberíamos ser lo más breves posibles. Tenemos como calculados 5 minutos más o menos por respuesta. Pero bueno, utilicen obviamente lo que necesiten. A la audiencia, si tuvieran preguntas o comentarios, les pido que los dejen en la sección de Q&A en Zoom. Mismo, si los que estuviesen presentes pudiesen hacer lo mismo por si no tenemos tiempo para tenerlas en cuenta después para futuras actividades o sesiones que tengamos. Bueno, voy a seguir con Alejandro Adamovich. Alejandro, ¿cómo estás? Mi pregunta, Alejandro, es cuáles son las razones por las cuales los asociados de GSMA publican esta carta que comentaba Fernando recién en febrero, titulada Llamado a la acción para asegurar el desarrollo de Internet y el futuro digital de América Latina y el Caribe. Bueno, para contextualizar esto, tengo mucho eco. No puedo hablar así, perdón. Me escucho con eco. Hola. A ver, ahí creo que lo están tratando de solucionar. Bueno. ¿Está mejor ahí? Hola. No. Hola. ¿Estás muy bien? Hola. No. 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 Gracias. 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 Bueno, el video, empezamos a ver una explosión de video allí por el 2008-2009 y seguimos intentando regular o evaluar las relaciones entre los actores como en el año 99. Esto es algo que no es posible y por eso los operadores, no solo los de Latinoamérica, también en Europa ha habido un pronunciamiento similar, un llamado a que exista una contribución justa. Simplemente que quien hace uso de la red tenga algún tipo de contribución, ya sea por acuerdo entre privados, obviamente no perjudicando y no de ninguna manera, por esto yo sé que es una crítica que se hace a los operadores, que no, que la mayoría de la red de ninguna manera se está buscando discriminar ni por tipo de tráfico ni por tipo de actor, simplemente que, obviamente, estas grandes generadores generadores de tráfico, los grandes proveedores motivadores de tráfico tengan una contribución en lo que es el desarrollo de la red. O sea, básicamente, de eso se trata, la contribución justa, el concepto de la GSMA. Y bueno, en la Unión Europea tiene una discusión, en Latinoamérica hay una consulta pública que organizó Anatel en Brasil, en otros países se está empezando a discutir y bueno, esos son un poco los fundamentos que tienen los operadores para mantener arriba esta discusión y lograr, otra vez, ni más ni menos que una contribución justa para el beneficio de todos en la conectividad. Gracias, Alejandro. Claro, Miguel, con mucho gusto. Antes de nada, me gustaría saludar a todos los participantes del evento. Quiero agradecer por el honor de participar, la invitación que me hicieron para participar de este debate tan importante. Espero que me estén escuchando bien y pido disculpas por necesitar la traducción, por hablar en portugués y no en español, como es el idioma de la mayoría de los participantes. Bueno, vengo tratando de mejorar mi español, pero considero que es mejor no arriesgar mis conocimientos en este evento. Entonces, cuento con la comprensión de todos para el uso de la traducción y aprovecho para agradecer a las traductoras, los traductores que nos conectan en estos eventos. Es un gran honor para mí poder participar representando la Alianza por Internet Abierta en este debate de actualización sobre el tema de la tasa de redes. De hecho, nuestra asociación, que es una unión de voces en defensa de la neutralidad de la red, ha seguido de cerca los sucesos en Brasil y en el mundo sobre este tema. Nuestra alianza se creó en diciembre del año pasado para aportar en forma fundada a esa discusión y dejar claro por qué motivos las tasas de red no deben ser un camino para Brasil o para Latinoamérica. En Brasil, las discusiones alrededor de este tema adquirieron fuerza en marzo del año pasado, 2023, después de la consulta exploratoria de la Unión Europea de febrero, mencionada hace poco por el primer orador y también del Mobile World Conference, cuando las grandes operadoras presentaron su planteo de una remuneración adicional por el uso de la infraestructura de Internet. Entre marzo y junio de 2023, la agencia reguladora brasileña Anatel hizo una consulta pública inicial para tomar subsidios sobre deberes de los usuarios. En esta consulta, preguntaba sobre la adopción de modelos de tasas de redes. En octubre, Anatel presentó los resultados de esa consulta exploratoria y anunció una nueva ronda de toma de subsidios. Y como quedó claro, de las 627 contribuciones presentadas en la primera toma de subsidios, es muy fuerte el rechazo a las tasas de redes en Brasil. El presidente Anatel, si bien reconoce la importancia del debate, indicó que las operadoras todavía no han presentado evidencias o propuestas concretas de la necesidad de esa tasa. En la misma semana de la presentación de Anatel, la Comisión Europea difundió los resultados de su consulta exploratoria. También quedó muy clara la preocupación de centenas centrales de actores sobre los efectos negativos de la creación de tasas de redes. En diciembre de 2023, surgió la Alianza por Internet Abierta, nuestra alianza, un movimiento en defensa de Internet Abierta, libre y neutral en Brasil, para hacer un debate fundado y colaborativo sobre tasas de redes en diálogo con otros sectores. Hoy son más de 25 asociaciones de empresas que participan de nuestra alianza de sectores como salud digital, educación digital, finanzas, tecnología, información, cultura y pequeños y medianos proveedores de Internet. Hoy en Brasil, la discusión se concentra en la segunda consulta pública de Anatel sobre los deberes de los usuarios, la toma de subsidios 26, que termina la semana que viene, el día 15. Como mencioné, Anatel ya había hecho una consulta en 2023, pero no encontró datos suficientes para identificar un problema real o justificar intervenciones como la de una tasa de redes para extender el debate y recolectar datos sobre el mercado brasileño y evaluar si de hecho hay algún problema a resolver, en enero de 2024, Anatel abrió la segunda ronda de consultas. Nuestra alianza por Internet Abierta está preparando su contribución para la consulta de Anatel sobre deberes de usuarios, incluso en base a estudios económicos. Anatel ha liderado las discusiones y el Ministerio de las Comunicaciones de Brasil está acompañando este proceso. Todavía no hay una propuesta concreta del Ministerio, pero recientemente el Ministro de Comunicaciones en Brasil, Juscelino Filho, expresamente dijo ser contrario al fair share o a la tasa de redes. Muchas gracias, Andro, por la actualización. Muy claro todo. Bueno, en el Caribe también se están dando algunas discusiones. Hay un grupo de operadores que se autodenomina C9 y CTU, la organización de la cual Rodney es el Secretario General, ha estado actuando como facilitador de estas discusiones. Entonces, mi pregunta Rodney es si nos podrías hacer alguna actualización sobre estas discusiones en el Caribe. Muchas gracias, Nacho, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de venir a darles la perspectiva del lado del Caribe. La CTU representa a 20 estados miembros con sus organizaciones intergovernamentales. Hay otra organización que se llama Canto, que es una asociación de operadores de red en la región del Caribe. Y ellos formaron un grupo que se llama C9 para ajustar este tema y para este grupo de operadores de la región. Es un tema que a lo largo de los años se ha planteado como un problema y que afecta su capacidad de poder invertir en la expansión de la red. Y en particular en pequeños estados debido a los elevados costos de la infraestructura de los cables submarinos que nos conectan, etcétera. Así que a partir de las discusiones y las negociaciones en el año 2022 que estaban centradas en la eliminación de los cargos de roaming en el CARICOM. Y antes de eso hubo discusiones del costo elevado del roaming entre el CARICOM de un país al otro. Así que a partir de todas esas negociaciones se llegó a un acuerdo para eliminar, bueno, no del todo eliminar, pero reducir los costos del roaming y que por lo menos hubiera una capacidad de predecir el precio. Y también se nos pidió que facilitemos las conversaciones entre las grandes compañías de telecomunicaciones luego de la conferencia técnica que tuvo lugar en las Bahamas para el año 2022 para poder hablar entre estas compañías de Big Tech y las organizaciones locales. En el mes de febrero del año pasado comenzamos a tener estas conversaciones. Y a partir de ahí acordamos que en un periodo de tres meses avanzaríamos en el tema y tener algunas recomendaciones de políticas para los que formulan las políticas y para los reguladores en la región. Y diría que en términos generales no se ha llegado a un consenso entre los distintos estados miembros. Y es un problema y se requiere intervención para regular la situación. Pero las conversaciones comenzaron en el mes de febrero y estaban centrados en tres principales líneas. Uno, ver este tema de la perspectiva empresarial, comercial. O sea, si hablamos de aportes a la red y el uso de la red y los cargos, cómo se estimaría esto y en base a qué y cuáles son las directrices o las regulaciones que habría. Acerca de cómo se podrían utilizar estos fondos para asegurarnos que se utilizan para poder expandir la red. Y asimismo, la segunda línea de trabajo tiene que ver con soluciones técnicas. El despliegue de CDNs y las congestiones de la mitigación de la congestión de tráfico. Y esas medidas fueron guiadas por Brent McIntosh, que es de Garib Nog. Y un experto senior de CARICOM. Y la tercera línea de trabajo tenía que ver con las intervenciones regulatorias. De hecho, consideraron cuáles eran las posibles regulaciones que podrían funcionar en la región del Caribe. No se llegó a un consenso en ninguno de estos grupos de trabajo. Los operadores percibían de que este no era un tema que requiriera una solución técnica. Y estaban bastantes contundentes en que se trataba de hacer una contribución a la red, particularmente a las redes de acceso y también las redes móviles. Y si bien las OTTs no querían hablar sobre acuerdos comerciales o intervención regulatoria y querían solo concentrarse en las soluciones técnicas. Y como resultado de todo esto, no se llegó a ningún consenso. Si llegamos a una resolución que resumía las discusiones que tuvimos, y se habló de una resolución que fue aceptada por el Consejo Ejecutivo en Barbados el año pasado. Y la idea era, en primer lugar, avanzar con el tema para plantearlo que sea considerado por el gobierno. Segundo, crear un grupo formal que tiene la Comisión de Competencia del Caribe. Y en particular, porque los operadores decían que esto, de hecho, era una falla en el mercado debido a la falta de capacidad de poder invertir. y ajustar también el tema de las metas de conectividad en la región. Por lo tanto, donde nos encontramos ahora es que estamos viendo estas recomendaciones con los jefes de gobierno y la idea es continuar discutiendo las cosas de forma más formal para que la Comisión Caribeña de Comunicaciones y la CTU no hemos llegado al final de este tema, pero sí hay discusiones para poder llegar a tener algunas recomendaciones. No ver que... Que por lo menos lo están hablando todos juntos, al menos no sé si todos juntos, porque tal vez faltarían algunos actores. Hay que ver bien, obviamente, la realidad del Caribe y demás. Pero, por lo menos, digo, en este panel estamos tratando de representar a todos los posibles. Por ejemplo, la QSP, aquí Basilio como presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y del Caribe, la QSP, ¿cuál sería la posición de este actor que tal vez no se toma tan en cuenta en estas discusiones? Son discusiones tal vez entre grandes operadores y grandes proveedores y tal vez pequeños y medianos no están siendo tomados en cuenta. Bueno, muchas gracias por la invitación para este panel. Realmente, nosotros tenemos una posición bien definida sobre el fair share, a tal punto que nosotros lo apelicamos de unfair share, porque no es una cosa justa que se está haciendo. Esta discusión de la necesidad de las redes de que el contenido está causando un impacto en las redes de telecomunicación, yo la tengo escuchada desde 2012. Eso no es nuevo, eso es bien antiguo. Pero, como ya expusieron anteriormente, el mundo ya cambió mucho. Hoy tenemos todas las CDNs, tenemos los puntos de tráfico, los intercambios de tráfico. La situación hoy en día para que los contenidos estén presionando el uso de la red, eso no es verdad, eso es un falso problema. Hoy en día, casi todos usan la internet por un dispositivo de este tipo, un celular. Pero, en verdad, lo que pasa es que 85% del tiempo que estás usando este dispositivo estás en una red de Wi-Fi, lo que significa que es una red fija. Solo 15% del tiempo que estás con este dispositivo utilizando internet estás en la red móvil, en la calle. La mayor parte del tiempo estás siempre usando... Cuando estás usando Wi-Fi, estás usando una red fija que tiene fibra óptica por bajo, tiene otro tipo de recursos. Entonces, no hay, en verdad, una necesidad de que el 5G tenga que transportar los streamings de vídeo. Cuando alguien está viendo un vídeo en un dispositivo móvil, casi siempre 85%... Son datos de... Nosotros en Abrinte hablamos con la Ocla y con Cisco y ellos nos dieron datos que representan que 85% de todas las veces que alguien está usando un dispositivo para ver la internet está o en una red de Wi-Fi o en una red fija. Solo 15% está andando en la calle. Por tanto, el problema no es el 5G. Y la internet no es solamente 5G. En Brasil, hay 20.000 pequeñas empresas de telecomunicación. Esas 20.000 pequeñas empresas tienen el 53% de todos los tráficos de banda ancha fija en Brasil. Y casi todas son de fibra óptica hoy en día. Fibra óptica llegando a las casas. Y hoy la internet cambió. Todo el contenido está en la borda. El contenido no está más centralizado. No hay que pagar mucho tráfico para llegar hasta el contenido. El contenido está todo en las bordas, en los CDNs. Los pequeños proveedores tienen CDNs en sus datacenters o entonces están conectados a un centro de troca de tráfico. Yo también tengo un proveedor en Brasil. Y hoy, antes de venir acá, miré mis gráficos para ver cómo estaba la utilización de los puntos de troca de tráfico y de la internet. Y estábamos con cerca de 80% de tráfico venía de puntos de troca de tráfico. O sea, los streamings, los vídeos, los YouTubes, Netflix, todos vienen de puntos de troca de tráfico. No están viniendo de la internet. El 20% del tráfico de mi proveedor es que venía de fuera, que yo tenía que tener una red mejor. Como la última milla al llegar al cliente ya está en fibra óptica, no hay presión, no hay necesidad para que las redes reciban dinero de quien tiene el contenido. Y el contenido y las telecomunicaciones siempre andaron de manos dadas, siempre fueron, en verdad son parceros. No hay necesidad de tener redes de 5G si no hay contenido. No hay necesidad de tener redes con mucha capacidad si el contenido no existe. Si no tuviéramos hoy en día los contenidos que tenemos, podríamos estar con internet discada todavía que nadie se da sentir falta. Sería lo mismo. Entonces, las dos cosas están juntas. No hay redes de gran capacidad sin contenido. Y no hay contenido sin redes de gran capacidad. El problema que hay en Europa, que tiene unas metas de colocar 5G en todos los sitios, es realmente, como dijo Fernández, es muy diferente el caso de América Latina. En América Latina, si se hace una cobranza de una tasa de red del contenido para pagar a las empresas de telecomunicaciones, ese dinero no se va a usar para poner conexión en la Amazonia, en las áreas rurales y afastadas. Se va a usar para poner 5G en las grandes ciudades. Y eso no es justo. Eso es un gasto. Eso es cobrar dinero para hacer más dinero. La cuestión de falta de recursos de las empresas de telecomunicaciones. También, esta semana, salieron publicados los balances de las empresas de Brasil de telecomunicaciones. Todas tuvieron un aumento de lucro. Aumentos de 8 a 10% de lucros y salieron publicados en los periódicos especializados de Brasil. Entonces, no vemos que hay una necesidad de dinero para hacer más redes de 5G. Todo bien, son importantes las redes de 5G, pero la Internet no es solamente 5G o 6G. La Internet es banda ancha, fija en las residencias y también Wi-Fi con capacidad mayor. Entonces, tenemos otros tipos de problemas a resolver y no es la cuestión de Fair Share. Parece que están queriendo resolver un problema que no existe usando un argumento equivocado. Gracias, Basilio. Antes de la próxima pregunta, quería hacer una aclaración porque me tiene un intríngulis raro en la intervención anterior. Solo quería aclarar que CTU sí hizo los esfuerzos por tener a todos los actores. Por ahí quedó, se entendió como que no lo habían hecho, pero sí, soy consciente de que sí lo hicieron. Fernando, en tu experiencia como funcionario de gobierno, ahora como consultor, ¿cuál es tu visión de Fair Share? ¿Se escucha? Ahora sí, perdón, lo había apagado. Buena razón para que nos escuche. Sí, trabajé 20 años en el gobierno. Fui comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy soy consultor en la iniciativa privada en Access Partnership. En efecto, Nacho, tuve una oportunidad muy grande para tratar de servir a los demás en servicio público. Creo que la preocupación de los reguladores es el escuchar, por ejemplo, los puntos de GCMA, decir, oye, necesito que tenga capacidad para construir mejores redes, que tenga capacidad para resolver la brecha digital. Los márgenes son duros. Yo creo que ahí hay esa apertura y esa preocupación compartida por parte de los reguladores. Y hoy en mi rol, digamos, de consultor también lo entiendo. Hay una presión también para poder lograr que las empresas sean atractivas y den rendimientos atractivos que a la vez les permitan obtener préstamos para la construcción de redes. Creo que sí hay, se están proyectando que viene un crecimiento, como ya decíamos en la otra plática, de un tráfico mayor. Todo el mundo está viendo que ahí viene una ola muy grande en inteligencia artificial, quizá una mayor demanda de capacidad en redes. Como bien dice Basilio, mucho se va a resolver por la parte fija, pero también se prevé un crecimiento en lo móvil. Ciertamente en Europa pues hay esta presión de lograr que todos los lugares tengan 5G, pero en general, digamos, en América Latina tenemos el tema de resolver la parte de brecha digital. Lo que vemos es que no es, First Share no es una solución única. Yo creo que hay varios elementos que hay que analizar para poder ver que se encuentren soluciones que no afecten a la neutralidad de la red. Aquí se ha dicho, bueno, vamos a cargarle a los grandes contribuidores de tráfico un cierto impuesto, una cierta carga fiscal para luego usarla para desarrollar redes. Bueno, eso, si fuera ellos, entonces, ¿qué pasó con el punto o el tema de neutralidad? Creo que ese es un elemento esencial que hay que resguardar y evitar que haya unas redes que tengan mayores privilegios que otras. Entonces, ¿cómo puede haber otras soluciones? Bueno, los gobiernos pueden buscar cuestiones como el gran elefante que luego siempre se da, quizá coincidamos, Alejandro, en cuanto a las discusiones en la parte móvil, el precio del espectro, el precio del espectro que se paga en América Latina es muy alto. En México, si mal no recuerdo, es el cuarto lugar, tú lo sabrás mejor, Alejandro, que yo, el cuarto lugar en el mundo que se pagan los niveles más altos por esto. Eso ya provocó la salida del mercado de telefónica como operador. Se volvió y ahora opera como un MVNO de AT&T. Pero eso ya tuvo un impacto en esto y ni aún así los legisladores quieren cambiar el esquema del uso del espectro. ¿Por qué? Porque es una vaquita que están drenando cada año y de la cual les pagan un derecho anual. El precio del espectro, creo yo, es un gran elefante en el cuarto. Es algo que conviene resolver. Es algo donde el gobierno tiene todo para poder decir cómo impulsar redes, facilitar los accesos, garantizar la seguridad. El robo en radiobases, gente que confunde y se quiere robar el cobre de la fibra óptica y luego descubre que no hay cobre, pero ya rompió la fibra. Entonces, el tema de seguridad, garantizarlo. El tema de evitar robos en radiobases. Entonces, ese es un tema que hay que abordar. Creo que hay todo un entorno que se puede buscar garantizar. Y creo que en mi anterior experiencia como servidor público es, tienes esas herramientas en la mano. El precio del espectro, la seguridad, el impulsar el uso de redes, el no buscar que eso sea el único contribuyente en la parte fiscal. Creo que son elementos bien importantes como alternativas para generar una mayor capitalización para poder tener mejores redes. Gracias. Gracias, Fernando. Volvemos a Alejandro. Las voces a favor de First Share postulan de alguna manera a Corea del Sur como caso de éxito. ¿Cuáles son los factores en los que se basan como para hacer esa postulación? Bueno, otra vez me gustaría, si hablamos de Corea del Sur, hacer un poco de contexto, ¿no? El caso coreano, efectivamente, para nosotros es un modelo pionero en abordaje de este desequilibrio de tráfico de datos, provocado por los grandes generadores de tráfico. Para empezar, Corea del Sur es uno de los principales países líderes en cuanto a lo que es conectividad. Es lidera prácticamente en todos los indicadores. Fue el país pionero en el lanzamiento de 5G comercial en el año 2018. La adopción de fideóptica en lugares que acerca del 90%, el 50% de la población ya tiene conectividad 5G. La cobertura de población está en torno al 25%. Bueno, Ayuda, que es un país relativamente pequeño, por supuesto. Lo que pasó en Corea del Sur, bueno, a raíz de una serie de disputas o de, no sé, discusiones entre algunos de los proveedores de contenido y los operadores, principalmente en el caso que es el de SK Telecom, South Korea Telecom con Netflix, donde, bueno, había un... Se generó una disputa en torno al tema, básicamente, de la contribución justa, pedido de contribución justa por parte del operador. El regulador tomó cartas en el asunto y en el año 2018 estableció un modelo de compensación que solo rige en algunos casos en que el desbalanceo de tráfico, es decir, el tráfico entregado versus el tráfico recibido, es mayor a 1.8. 1 contra 1.8. Esto claramente enfoca el problema en los grandes generadores de tráfico y no aplica a las pequeñas empresas. Con lo cual, no hay ningún perjuicio para pequeñas empresas que podrían, según alguna interpretación, tener algún perjuicio. Por lo cual, a partir de esto, las leyes de comunicación de Sincronía equiparan a los proveedores de ISP con operadores de comunicación. Con lo cual, el régimen de interconexión también se aplica entre ISPs. Lo que busca esta propuesta, básicamente, es establecer el equilibrio, igualdad de condiciones en el mercado de los generadores y proveedores de tráfico. Básicamente, se trata de eso. Internet es tráfico. ¿Qué pasó con esto? Bueno, en cuanto a lo que es el tráfico de datos móviles, a pesar de que se decía que iba a desestimular la demanda de contenidos, el tráfico ha crecido 34,5% en los últimos cinco años, 34,5% anual, o sea, más aún que en regiones como Latinoamérica, por lo cual, claramente, no afectó la demanda. Sí, uno de los proveedores que mencioné anteriormente tomó una medida que fue llevar distribución de contenidos a Japón para tratar de evitar el cargo de constitución justa. Y esto tuvo una resolución amigable entre las dos partes. Finalmente, en agosto de 2023, se hizo un acuerdo entre las dos empresas y han llegado a un acuerdo para una contribución por parte del proveedor de contenidos con el operador. Con lo cual, digamos, evidentemente, es cierto que es una inclusión áspera, difícil, hay puntos de vista, cada uno con sus argumentos, pero, finalmente, con una decisión del regulador, de alguna manera, disponer que las partes se sienten a negociar, y de hecho, esa es la posición de las SMA, que sea la resolución de estos casos, sea por cuestiones libres, no estamos buscando que sea una tarifa por el uso de la red, se ha llegado a un acuerdo y, bueno, finalmente hoy, lo que termina pasando que, bueno, el país como Corea Azul sigue siendo líder y sigue siendo una vez más pionero, en este caso, en buscarle una solución, encontrarle una solución a la discusión y a la temática del tercero. Gracias, Alejandro. Bueno, Alessandro, ahora, ¿cuál es la postura de la Alianza al respecto y qué escenario viene a futuro en Brasil? Bueno, nosotros nos oponemos de manera muy directa y clara al cobro de tasas de red. De hecho, para nosotros, tasas o tarifas. La propia nomenclatura ya indica cómo vemos ese cobro de la red, que es el nombre correcto, se perdió porque se congeló. Que nosotros usemos tarifas para la red, estamos opuestos, es no solo por la falta de evidencia que la justifiquen, sino también por la evidencia de los graves riesgos para la Internet en Brasil y en el mundo. Como nosotros vamos a dejar claro de manera fundamentada y respetuosa en el aporte de la consulta de Anatel sobre los deberes de los usuarios, las tarifas de red no son un camino a seguir por Brasil o por América Latina. Primero, a ellas les falta la justificación. A pesar del discurso de algunas grandes operadoras, no hay ninguna evidencia de explosión del tráfico de datos. La demanda está creciendo de manera sostenida y compatible con el aumento de infraestructura. El estudio del economista Chaco Brado, que lo va a presentar nuestra asociación en la toma de subsidios de Anatel, señala la tendencia de sostenibilidad del crecimiento del tráfico de datos fijo y también móvil en los próximos años con un aumento de ingresos del sector de telecomunicaciones. Incluso, el sector de telecomunicaciones está repetidamente presentando resultados muy positivos en Brasil y creo que también en la región. Los resultados del último trimestre difundidos hace poco lo refuerzan. Por ejemplo, Chim, que es la telecom Italia, en Brasil tuvo ingresos de 6.000 millones de reales en el primer trimestre, un aumento de 7,3%. Claro, tuvo ingresos de 11,7 mil millones de millones, o sea, un aumento de 5,4% en cuanto al periodo anterior. Y otro ejemplo, mirando ahora al año 2023 para todo el año, Vivo, que es la telefónica en Brasil, tuvo ingresos de 52,000, miles de millones de reales, un aumento de 8,4%. las rentas líquidas de la empresa fue de 5,000 millones, o sea, un aumento, un crecimiento de 23% en relación a 2022. y el EBITDA fue de nada menos que el 21,000 millones, un incremento de 10,6%. No es una coincidencia que el CEO de la telefónica, el CEO mundial, Álvarez Paletti, ya llegó a clasificar el desempeño de la empresa en Brasil como estelar y excepcional. O sea, no solo las telefónicas no presentaron evidencias de necesidad de una tarifa para la red, menos aún específicamente en la realidad brasileña, como en las evidencias que tenemos señalan la no necesidad ante el crecimiento sostenido de la red, del tráfico de datos y de la rentabilidad de estas empresas que siguen distribuyendo dividendos y han sido objeto de artículos periodísticos en Brasil como empresas que pagan excelentes dividendos en cada año. Y si, por un lado, la imposición de una remuneración extra por el mismo servicio no encuentra justificaciones concretas, por otro lado, lo que también vemos es los graves riesgos para el ecosistema digital que esta iniciativa trae, incluso para las propias empresas de telecomunicaciones que se benefician con más consumidores que están dispuestos a pagar para tener acceso a contenidos y servicios en línea, como dijo hace poco Basilio, que participa de este panel, son servicios que uno alimenta al otro que brinda servicios, uno pone los contenidos en la red, incentiva el crecimiento de empresas de telecomunicaciones que a la vez son necesarias para el consumo de esos contenidos del servicio de internet. Y si no, eso no se ve como una competencia, no como una competencia, sino como una buena colaboración para ambas partes. Las tarifas de red son un doble cobro a los usuarios finales porque nosotros sabemos que en los servicios de streaming esa tasa de red va a empezar, terminar saliendo del bolsillo del consumidor una vez más, desvían la neutralidad de la red, perjudican la competencia, concentran el mercado, desconsideran el papel de Anatel y de los miles de pequeños y medianos proveedores en la expansión de la conectividad, además de ignorar el círculo virtuoso de internet y el papel crucial de inversiones de ODTs en CDNs, data centers y cables submarinos para la sostenibilidad y la eficiencia de la red. Desde su surgimiento, nuestra alianza tiene una posición de diálogo los más variados actores y sectores, comunidad técnica, sociedad civil, gobierno, el congreso y el sector privado y un diálogo fundamentado basado en evidencias, datos y argumentos basados en datos. Por ejemplo, nosotros solicitamos estudios económicos para subsidiar nuestro aporte a la consulta pública de Anatel sobre los deberes de los usuarios, el escenario que nuestra alianza vislumbra para el futuro de Brasil es de una internet abierta y de calidad para todos sin costos adicionales por el uso de la infraestructura de red. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este debate tan importante. Seguimos con espíritu de colaboración que está en el ADN de la alianza por la internet abierta para aportar de manera positiva para las discusiones y seguir dialogando y seguir dialogando con los distintos actores para juntos reforzar en vez de perjudicar el camino para la transformación digital de América Latina con inclusión digital un internet libre abierta y de calidad para todos. Muchísimas gracias. Les voy a pedir disculpas de antemano a Rodney y a Basilio porque tenemos muy poco tiempo un minuto y medio para cada uno así que son los últimos en hablar pero con menos tiempo. Rodney súper rápido ¿cómo ves a futuro entonces estas discusiones en el Caribe? Bueno la verdad es que no sabría decir no estoy segura vamos a continuar con las desnegociaciones creemos que hay fuerte evidencia con respecto a este tema no queremos tener una situación en la cual se alienta a las EDN en la región no queremos que ese contenido esté alojado fuera del país como es el caso de Corea del Sur creemos que eso no es una solución factible vamos a continuar negociando con buena fe y ojalá tengamos una solución como mencioné hay dos cuestiones bien distintas tenemos a los que formulan las políticas que no están de acuerdo que tendría que haber una intervención regulatoria gracias Basilio lo mismo como ves a pequeños y medianos proveedores de internet digamos a futuro voy a hacer bien rápido el ejemplo de Corea del Sur en verdad es un ejemplo de por qué no se debe hacer el fair share porque allá una empresa hizo acuerdo con otra empresa para usar el contenido en Brasil son 20.000 empresas no se hace acuerdo con 20.000 empresas eso es imposible entonces y también en Corea del Sur nosotros tenemos noticias de que muchos de los contenidos se fueron para Japón o para Singapura o sea se fueron del país y eso es malo para la internet el gran problema es lo que habló Alexander Molón es la neutralidad de la red el problema todo de este de este tema es la la quebra de la neutralidad de la red nosotros no somos contrarios de que las empresas de contenido paguen algún impuesto o alguna participen de algún fondo universal pero no hacer acuerdos para entre empresas porque eso es que no se puede hacer tiene que ser una cosa que no afecte la neutralidad de la red de ninguna forma es eso bueno muchísimas gracias a todos y bueno gracias a todos por estar presentes si tuviesen alguna consulta la pueden dejar en Q&A y la vamos a tener en cuenta seguramente como hay tanto interés en este tema lo vamos a a seguir charlando así que bueno les pido un aplauso para los panelistas y les pido sacarnos una foto Alessandro y Alejandro les pido que se queden que nos vamos a sacar una foto con ustedes de fondo gracias 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 por ver el video.